Hola, mi nombre es Víctor Joshua Pérez Muñoz y el día de hoy continuaremos con los temas de Educarme en Investigación. El tema que trataremos en esta ocasión será citas y referencias bibliográficas. Así que comencemos. Los objetivos de esta charla serán, primero, conocer los estilos de citación y sus principales características, aprender en qué caso debemos utilizar cada uno de estos estilos de citación y por último, conocer los manejadores de referencias bibliográficas, para qué sirven y cómo utilizarlos. Y bueno, imaginen que llegan ustedes a este lugar. Esta fotografía es de la biblioteca de Londres y ustedes llegan y piden el capítulo 2 del libro de historia y el autor es Smith. Son todos los datos que ustedes tienen. Pero entonces les dicen que en esta biblioteca encuentran más de 150 millones de obras. ¿Se imaginan lo difícil que sería buscarlo con esos pocos datos que tenemos? Es por esto que se crean los sistemas de citas y referencias bibliográficas. La agenda de la sesión será, primero, una breve introducción de lo que son los sistemas de citas y referencias bibliográficas, de dónde vienen y para qué nos sirven. Vamos a revisar algunos estilos de citación, como son el sistema Vancouver, el sistema APA, el sistema MLA y el sistema Chicago. Cabe aclarar que estos no son todos los sistemas de citación que existen, son sólo algunos y vamos a revisar estos que son los que se utilizan más comúnmente, pero es importante que la persona que se dedique a la investigación averigüe cuál es el sistema de citación que se maneja en el ámbito donde se desarrolla, para que ese sea el que utilice. Posteriormente, revisaremos algunos de los manejadores de referencias bibliográficas. Estos son softwares de computador que nos van a ayudar a ordenar nuestras referencias y citas bibliográficas. También revisaremos solamente algunos y los que serán son EndNote, Microsoft Word, Sotero y Bibtex. Y por último, la conclusión de nuestra charla. Y entonces, iniciando con la introducción, primero veremos el significado de la palabra citare, de donde se origina la palabra cita. Esto es citare, poner en movimiento o convocar. Es por esto que se le llama cita al convocar a una persona, llamarla hacia nosotros. Entonces, en nuestros textos, es señalar e indicar que se está retomando o repitiendo palabras ajenas. En cuanto al término referencia, proviene del refero. Re es un prefijo que significa repetir y fero es cargar o portar. Entonces, si hacemos la unión de estas palabras, será volver a cargar o volver a tener con uno, con nosotros mismos. El llamar a otros dentro del texto que estamos nosotros utilizando. ¿Y por qué es que debemos de usar las referencias bibliográficas? ¿Cuál es el objetivo de que existan las referencias bibliográficas? Primero, identificar con quién o contra quién se está hablando. Señalar el origen o los antecedentes de lo que estamos tratando, ya que muchas de las ideas que nosotros tratamos en las investigaciones, pues realmente no son ideas originales, no son ideas nuestras. Van a ser ideas que ya se trataron o a lo mejor conocer los antecedentes de esta idea que nosotros vamos a tratar. Entonces, vamos a utilizar las citas bibliográficas para decir que X o Y persona ya hablaron de este tema, ya lo trataron y podemos también señalar lo que otros dicen mejor que nosotros. Tal vez nosotros no tengamos el vocabulario, no lo sé, para expresar la idea que tenemos. Entonces, vamos a utilizar las palabras de otro para que pueda entenderlo quien nos va a leer. Pero es importante que le demos el crédito a la persona que ya lo dijo. Y por último, y muy importante, evitar el plagio. Así como estamos utilizando las palabras de otras personas y vamos a decir, fulanito fue quien lo dijo primero, también debe ser que si nosotros tenemos la idea alguien más nos dé el crédito, no que diga que fue su idea. Es por eso que uno de los objetivos es evitar el plagio de ideas. Empezaremos con el estilo Vancouver. Otra declaración que cabe hacer es que cada estilo es muy amplio y va a haber diferentes formas de citar cada cosa que nosotros utilizamos en un texto. Desde podemos utilizar un libro, el capítulo de un libro, un artículo de revista científica. Menciono estos tres en primera circunstancia porque son los que vamos a revisar nosotros. Sin embargo, el utilizar una imagen de algún libro, el utilizar una gráfica de un artículo, el utilizar algún, alguna página de internet para nuestros, para nuestro texto, existe una manera en que se debe de citar. Pero si nos ponemos a revisar cada detalle de cada estilo, podríamos pasarnos días completos en esta, en esta charla. Entonces, como les dije, vamos a utilizar primero el estilo Vancouver. Este estilo fue creado en el año de 1978 en Vancouver, Canadá, de ahí su nombre, por el International Committee of Medical Journal Editors y es usada sobre todo en publicaciones biomédicas y en algunos casos va a ser exigido que se utilice este sistema de referencias. Es muy importante que se revise siempre el sistema de referencia que nos va a solicitar la persona para la que estamos haciendo la investigación. Si es un estilo libre, pues ya veremos cuál es el que se adapta mejor a nuestras necesidades. Pero en muchas ocasiones ya está establecido cuál es el sistema que se debe de utilizar. Entonces, primero vamos a ver cómo se citan los libros con el sistema Vancouver. Primero, vamos a poner el nombre del autor o editor y la afiliación del mismo. Si es que está en alguna asociación o pertenece a alguna institución, vamos a poner también ese dato entre paréntesis, seguido en un punto. Posteriormente, vamos a colocar el título y si lo tiene el subtítulo del texto. La edición. Muy importante, la edición solamente se va a colocar solamente si es después de la segunda. Es decir, segunda, tercera, en adelante, se coloca. Si es la primera edición, no la vamos a poner. Se deduce que si no tiene el número de edición en la cita, es la primera. Posteriormente, el lugar donde fue publicada la obra, la editorial que está publicando este libro y por último, el año en que se publicó. Y aquí tenemos un ejemplo. Podemos ver aquí primero el nombre del autor. En este caso, Ginas R. Algo que se me olvidaba mencionar. En este sistema, primero va el nombre del... Perdón, el apellido del autor y posteriormente la inicial del nombre. En caso de que fueran dos nombres como es aquí abajo, vamos a utilizar las iniciales de ambos nombres juntas. No van a ir separadas ni por coma ni por punto. Nada. Juntas las dos. Solamente el apellido y las iniciales. En caso de que fuera un... Como en Latinoamérica que tenemos los dos apellidos o que utilizamos los dos apellidos, vamos a poner como si fuera yo el autor, Pérez Muñoz, V, J. Esa sería la forma correcta de colocar mis datos. ¿Sí? Posteriormente vamos a poner el título del texto del libro. En este caso están poniendo antes del título, perdón, el que es el editor de la obra y entre paréntesis la afiliación que tiene, que está afiliado al Departamento de Pediatría de la Universidad de Michigan. Después del título, la ciudad donde se publicó, que en este caso es Oxford. Como no tenemos el número de edición, asumimos que esta fue la primera. En el caso de nuestro segundo ejemplo, es la quinta edición y posteriormente la ciudad donde se publicó, Michigan. Después, separado por dos puntos, la editorial que está publicando la obra. En este caso, Oxford University Press y acá OAS, es el nombre de la editorial. Y por último, el año en que fue publicada. Pasamos ahora al capítulo de un libro. Primero el autor o los autores del capítulo en el mismo orden, primer apellido y después las iniciales del nombre. El título del capítulo, si lo tuviera el subtítulo también, lo colocamos separado por dos puntos y posteriormente vamos a utilizar la preposición en seguida de dos puntos para poner el director, coordinador o editor del libro seguido del título del libro. Posteriormente la edición, mismo caso, si es la segunda en adelante, lo ponemos. Si no, no se pone. El lugar donde fue publicada la obra, seguido de dos puntos, la editorial, punto y coma y el año en que se publicó la obra, terminando con las páginas que va a abarcar el capítulo en el libro. Aquí tenemos el ejemplo, el nombre del autor del capítulo, en este caso el apellido y las iniciales del nombre o nombres en este caso. El título del capítulo, dolor abdominal y lo encontramos en Friedman HH, que es el coordinador de la obra. El nombre de la obra es manual del diagnóstico médico, es la quinta edición. Se publicó en Barcelona, la editorial es Mason en el año 2004 y las páginas, que solamente se pone una P, seguido de un punto y 183 a la 190. Ok. Seguimos con artículo de revista. En este caso se va a poner el autor o los autores lo mismo, primer apellido, luego inicial. El título del artículo, seguido de la abreviatura internacional de la revista. La mayoría de las revistas van a manejar una abreviatura internacional que van a traer en la, en alguna parte del artículo, que sea en la parte de arriba, en la parte inferior, van a traer la abreviatura internacional de cada una de estas revistas. Va a seguir el año en que se publicó el artículo, el volumen y el número, este último entre paréntesis, seguido de dos puntos. Y por último, las páginas inicial y final que abarcan este artículo. Aquí tenemos un ejemplo y este me va a servir también para aclarar otro punto. Cuando son varios autores, se van a colocar todos hasta el sexto. Si en un momento dado son más de seis autores, entonces vamos a colocar las palabras et al. Esto nos indica que hay más autores, pero si son seis o menos, se colocan todos. Y bueno, continuando, es el, los autores, ya los tenemos aquí, el título del artículo, que opinan los internistas españoles de la osteoporosis. Seguido de la abreviatura internacional de la revista, el año en que se publicó, volumen, número, entre paréntesis, seguido de las páginas en que se publicó este artículo. El siguiente estilo que trataremos será el estilo MLA. Esto es, por sus siglas en inglés, Modern Language Association, la Asociación de Lenguas Modernas, que es quien la creó. Fue fundada en el año de 1883. Su objetivo era compartir las investigaciones, enseñanzas, experiencias y todo respecto a la academia. Se va a especializar sobre todo en el estudio de las humanidades y la enseñanza de lenguas modernas. Su texto actualmente es Handbook for White Writers of Research Papers. La séptima edición es del año 2019. Y además de cómo, de orientarnos acerca de las citas y referencias bibliográficas, va a incluir seis capítulos extra, que son cómo estructurar un texto de investigación. Vamos a tener un capítulo acerca del plagio, muy importante. Formato de un documento académico y el uso correcto del lenguaje. Entonces, vamos a iniciar otra vez con cómo citar un libro. Primero vamos a escribir el apellido separado por una coma y posteriormente el nombre del autor. El título del libro, que con este sistema va a ir en cursiva, la ciudad en que se publicó, y en seguido de dos puntos, la editorial. Y el año en que se publicó. Además del medio de publicación. Es decir, si fue impreso o si es un libro, a lo mejor en sistema multimedia, cualquiera de ellos. Y vamos a revisar un ejemplo. Primero, el apellido, como les dije, es Borges y separado de una coma, el nombre del autor. Recuerden que en el sistema Vancouver eran las iniciales solamente del autor. En este caso vamos a poner los dos nombres. Jorge Luis Borges. El nombre del libro, el título del libro, Fervor de Buenos Aires, que está escrito en cursivas, y seguido de punto. La ciudad en que se publicó, y la editorial. El año, y que es un medio de impreso, ¿sí? Este es otro ejemplo. Bolívar, Adistegui y Natalia es nuestro primer autor. Vemos los dos apellidos, separados de coma, seguido de nombre. Y nuestro segundo autor, que así se va a colocar, y Carmen González. En el caso del segundo autor, vamos a poner primero el nombre y el apellido, ¿sí? A diferencia del primer autor. El nombre del libro, el título, Mitos y leyendas de la comunidad afrocubana, que fue publicado en La Habana. La editorial es Ciencias Sociales, fue impresa en 1993, ¿sí? Entonces, ya vimos algunas diferencias respecto a nuestro sistema anterior, el sistema Vancouver. El nombre, la forma en que se van a colocar el nombre del autor, el título. Aquí vemos algo importante, no se coloca la edición, ¿sí? Solamente la editorial y el año. No vamos a colocar edición, así sea primera o sea quinta. Continuemos entonces con capítulo del libro. La forma en que lo vamos a citar es, primero, apellido y nombre del autor. El título del capítulo, que éste va a ir entre comillas. Seguido del título del libro, que igual que en el ejemplo anterior, es en el estilo cursiva. Posteriormente, el editor o el compilador, director del libro, nombre y apellido en ese orden. Posteriormente, ciudad de publicación y la editorial. El año en que se publicó, el medio en que se publicó y sería todo. Entonces, González Echeverría, Roberto, apellidos, separado por coma, el nombre del autor, el título del capítulo, entre comillas, seguido de el título del libro, que es Jorge Luis Borges. El editor fue Harold Blum. Se publicó en la ciudad de Nueva York. La editorial fue Chelsea House Publishers en el año 1986 y fue un medio impreso. Continuemos con artículo de revista. Este va a ser primero, igual, apellido y nombre del autor, seguido por el título del artículo, que igual que el título del capítulo, va a ir entre comillas. Posteriormente, el título de revista, en cursiva. A diferencia del sistema Vancouver, vamos a poner el título de la revista completo, no solo la abreviatura internacional. El volumen del que se trata, el número, seguido del año de publicación, entre paréntesis, y seguido de dos puntos. Para terminar con las páginas que comprende el artículo, perdón, y por último, el medio de publicación. Y aquí tenemos el ejemplo. Apellido, coma, el nombre del autor, María de Carmen, La transformación del valle en la literatura del narcotráfico de Rolando Hinojosa. Ese es el título del artículo, que está entre comillas, y después vemos, en cursiva, el nombre de la revista. Seguido del volumen, volumen y número, separado por un punto. Entre paréntesis, el año en que fue publicado, y separado por dos puntos, las páginas en las que está impreso, y el medio que se está publicando, que es un medio impreso. Bueno, ese sería todo con el sistema MLA. Seguimos con el sistema APA, que debe su nombre, a que lo escribió o lo redactó. Su origen es en el American Psychological Association. Es las siglas de esto, APA. Y el primer boletín que sacaron, fue el boletín psicológico, en el año de 1929, que eran solamente 10 páginas. Actualmente son cientos de páginas las que incluye este manual, que es el manual de publicaciones de la APA. Este se va a utilizar sobre todo en psicología, educación, trabajo social, enfermería, negocios, ciencias conductuales y ciencias sociales. Empezamos con cómo vamos a citar un libro. Primero, el apellido, separado por una coma, la inicial del nombre. Después, el año, entre paréntesis. En cursiva, el título y el subtítulo del libro, si es que lo tuviera, separado por dos puntos. El número de división, igual entre paréntesis. Y lo mismo, si fuera la segunda de adelante, se pone si es la primera, no se coloca. La ciudad en la que fue publicada, la editorial que lo publicó. Entonces, tenemos el apellido del autor, seguido de la inicial de su nombre. El año en que fue publicado, entre paréntesis. Y el título del libro, la quinta disciplina, que está en cursiva. Seguimos con el país en que fue publicado, perdón, la ciudad en la que fue publicado y la editorial que lo publicó. Un segundo ejemplo. Tenemos el nombre del autor primero. Los autores, en este caso, que son tres, y van a ir separados por una coma para terminar con el último autor. Va a ir la proposición y. Después, el año en que fue publicado, entre paréntesis. Y seguido del título del libro, en cursiva. El país en el que fue publicado y la editorial que lo publica. Si tenemos el capítulo de un libro, en ese sistema, el método va a ser el mismo, va a ser parecido al anterior. Primero el apellido, la inicial del nombre, punto. El año en que fue publicado, entre paréntesis. El título del ensayo del capítulo, y si lo tuviera un subtítulo, que en este caso, no va a ser separado por dos puntos. La preposición en, que igual no ponemos los dos puntos, como en el sistema Vancouver. La inicial del nombre y el apellido. Nótese que aquí primero va la inicial y después el apellido, a diferencia de, al principio de la cita, que es primero el apellido y después la inicial del nombre. Vamos a poner si fue el editor, el director, el compilador, entre paréntesis, seguido del título del libro y el subtítulo, si es que lo tuviera, en cursiva. Para terminar, con el número de páginas, el número de las páginas en el que se encuentra el capítulo, precedido de dos P, minúsculas, punto, y después el intervalo de páginas. Todo esto entre paréntesis. Y la ciudad y editorial en el que la encontramos, en el que fue publicado, perdón. Entonces, nuestro ejemplo, el apellido del autor, del capítulo, el año en el que fue publicado, el título del capítulo, el subtítulo en este caso, que sí lo tiene, y lo vamos a encontrar en, y ponemos el nombre del autor, en este caso del editor, o de los editores. Vemos que son dos, y van separados por la preposición I. El título del libro, en cursiva, las páginas en las que está publicado, la ciudad, y la editorial que lo está publicando. Si es el artículo de una revista, vamos a iniciar igual, apellido e inicial del nombre, el año, el título del artículo, el nombre de la revista, separado por una coma, del volumen, y el número entre paréntesis. Posteriormente, el intervalo de páginas, que lo vamos a encontrar. Entonces, tenemos aquí, que el autor del artículo, fue Gartner W. y vemos que aquí, las iniciales, van separadas por punto. En el sistema Vancouver, no llevaban ese punto, entre las dos iniciales. Asumimos que son dos, pero no iban separadas. Después, el año en el que se publicó, el título del artículo, el nombre de la revista, que no ponemos igual, la abreviatura, sino el título completo, de la revista. El volumen, que en este caso, es el volumen 10, el número 4, y el intervalo de páginas. No vamos a poner el PP, que poníamos en el otro sistema. Va a ser solamente, el número de páginas. Por último, vamos a revisar el estilo Chicago. Les recuerdo, no son todos los estilos de citas que hay, sino los que vamos a revisar, en esta plática solamente. Entonces, el estilo Chicago, se originó en la Universidad de Chicago, en el año de 1891. A partir del año, en ese entonces, era solamente una hojita, que daba la universidad, o la editorial de la universidad, para dar algunas reglas, de cómo se iban a hacer las citas, cómo se iban a dar los textos. Hasta el año de 1906, en que se convirtió en el manual de estilo, compilación de las normas tipográficas en vigor, de la editorial de la Universidad de Chicago, a la que se añaden las muestras de uso. Este tipo de citación, se va a utilizar en las disciplinas de historia, arte, musicología, filosofía, y algunas otras áreas de humanidades, como son las ciencias sociales, y las ciencias naturales. En este caso, va a haber tres tipos de cita, por así decirlo. Es la nota completa, que se va a caracterizar con una N, la nota abreviada, NA, y la bibliografía completa, B. Iniciamos con el libro. Se va a poner primero, el nombre y el apellido, en ese orden. Separado por una coma, del título, y en el caso de que lo viera, el subtítulo de la obra. Este, en cursivas. Entre paréntesis, colocaremos la ciudad, la editorial, y el año en que fue publicado. Así como la página, o páginas del libro, que fueron consultadas. Tenemos aquí nuestro ejemplo. El autor es Hernando Tellez, nombre y apellido, así tal cual. En caso de que fuera una obra que yo escribí, sería Víctor Joshua Pérez Muñoz, coma, el título y el subtítulo de la obra, que fue publicada en Bogotá, por la editorial Ariel, en la niña de 1995. Y la página que se consultó, fue la número 165. ¿De acuerdo? Es así como citamos un libro, con el sistema Chicago. En el caso de que sean libros, de dos o tres autores, se van a colocar, el nombre, apellido, y, la preposición y, nombre y apellido, del siguiente autor, como lo vemos aquí, Rocio Londoño, y Gabriel Restrepo. El resto, igual, título, en cursiva, la ciudad donde fue publicado, la editorial, el año, y la página consultada. Esta es la nota. Ahora, en el caso de la nota abreviada, va a ser apellido y apellido, solamente, en este caso, Londoño y Restrepo. El título resumido, es decir, sin el subtítulo, y las páginas consultadas. Ya no vamos a poner, en este caso, el año en que fue escrito el libro. Y la bibliografía completa, va a ser, primero, si es el, si son, tres autores, es apellido y nombre, del primer autor, seguido del nombre, y apellido, en ese orden, y nombre y apellido, de los otros dos autores. El título y el subtítulo, si es que lo tuviera, en cursiva, y ya no lo vamos a poner, entre paréntesis, ya va a ser así, tal cual, ciudad, editorial, año. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el ejemplo, Londoño Rocío, y Gabriel Restrepo. Aquí nada más son dos autores, entonces, el primero, se pone el apellido, después el nombre, separado por una coma, y el nombre, y el apellido, del segundo autor. Todo junto. Bueno, no, sin coma vaya. Después, las diez historias de la vida, que es el título de la obra, la ciudad en la que se publicó, la editorial, y el año en que fue publicado. Esta ya es la bibliografía completa, así es como se va a poner, toda la bibliografía. Esta sería la bibliografía abreviada, y esta la nota. Perdón, la nota abreviada, y nota. ¿De acuerdo? Esto se va a utilizar, sobre todo, cuando se va a citar, dentro del texto como tal, y la bibliografía completa, pues cuando se hace, ya toda la lista de referencias bibliográficas. En el caso del capítulo del libro, nombre, apellido, punto, el título del capítulo, y subtítulo, si es que lo tuviera, entre paréntesis, en, y el título del libro, en cursiva. No vamos a poner los dos puntos después del en. ¿Quién fue el editor, o el compilador, o director de la obra? Vamos a poner, nombre y apellido, entre paréntesis, ciudad, editorial y año, y por último, las páginas consultadas. Entonces, el autor, es Felipe Fernández, del capítulo, La guerra naval en la era vikinga, entre comillas. En este caso, no tiene subtítulo, no se pone. Vamos a poner la preposición en. El nombre del libro, historia de la guerra en la edad media, fue editado por Maurice King, entonces, así es como lo vamos a poner, editado por, y el nombre del editor. Y fue publicado en México, la editorial fue Océano, o es Océano, en el año de 2005, y las páginas consultadas, fue la 297 solamente. Si vamos a utilizar el artículo de una revista, primero ponemos nombre, apellido, el título del artículo, el subtítulo del artículo, el título de la revista, en cursiva, y el título, perdón, entre comillas, volumen, separado por una coma, del número, el número de número, ¿vale? Pero esto es más que nada, para señalar que esto, se va a escribir así, es número, N, y es esta abreviatura, y el número que es la revista. El año que se publicó, entre paréntesis, y separado por dos comas, las páginas consultadas. Entonces, tenemos aquí, nombre y apellido, Ángela Uribe, separado por una coma, del título del artículo. Entre comillas, el título de la revista, y lo que les decía, el número, es 44. El 2012, el año en que se publicó, y las páginas consultadas, las 139. Bueno, entonces, ahora vamos a ver, o les muestro, estas pequeñas tablas, que van a hacer la comparación, del mismo libro, como se va a citar, en diferentes, estilos bibliográficos, estilos de referencia bibliográfica, ¿de acuerdo? Entonces, les dejo aquí las tablitas, ustedes ya las pueden revisar, con calma, posteriormente. Primero, el libro, con el estilo Vancouver, el estilo MLA, el estilo APA, y el estilo Chicago. Aquí les dejo cómo se hace, con un capítulo del libro, con los cuatro sistemas, otra vez. Y por último, del artículo científico. Repito, estas son solamente, ejemplos de, de cómo se van a citar, algunos, algunos tipos de, de, reportes, de, de artículos, ¿sí? Cómo se va a citar, a lo mejor, una tesis es diferente, existen diferencias, existen detalles, de cada uno de los sistemas, entonces es importante, que la persona, que se vaya a dedicar, a la investigación, revise, eh, todo el sistema, que va a utilizar, y vea cómo se cita, cada elemento, de la bibliografía, que tenemos. Y, bueno, pasaremos entonces, a los manejadores, de referencias bibliográficas. Como les dije al inicio, son herramientas digitales, son software, de computación, de computadoras, que nos van a ayudar, a administrar, las bases de datos, de, de referencias bibliográficas. Y van a ser en el formato, o estilo, que sea elegido, por el usuario. Cada sistema, cada manejador, va a utilizar, algunos, eh, sistemas de, de citas, no todos. Vamos a ver ahorita, más o menos, cuáles son los que utiliza, cada, cada manejador. Y se pueden, en la mayoría de ellos, se va a poder importar, de páginas virtuales, la cita, para ya, eh, ahí en el sistema, pues, irlas administrando. El primero que vamos a ver, es EndNote, y, su versión web, EndNote, Web 1. Entonces, el EndNote, es, eh, un software, que vamos a instalar, en nuestra computadora, y, el EndNote, Web 1, es el sistema web, como la nube, ¿sí? Actualmente, es de los más utilizados, para las referencias bibliográficas, sin embargo, pues, es un software comercial, y, en la actualidad, va a tener un costo, de entre 130, 275 dólares, dependiendo, de la edición, que nosotros, utilicemos. Eh, la última versión, es la X9. Eh, después, vamos a ver, en Microsoft Word, en este, es incluido, desde 2007, anteriormente, Microsoft Word, no tenía este sistema, de referencias bibliográficas, sin embargo, en este caso, los estilos, van a estar limitados, a solamente, el APA, el Chicago, y el MLA, el Vancouver, que es el que utilizamos, eh, en lo personal, en ciencias de la salud, que, eh, no va a estar incluido, entonces, esa es una limitante, que tiene, a diferencia, del EndNote, que no tiene esta limitante, tenemos, tenemos también, el Sotero, que fue creado, por el Center of History, and New Media, inicialmente, era un complemento, de, el, explorador, de Mozilla Firefox, y esta es una versión, gratuita, sí, pero también, los estilos, están un poco limitados, y el Viptex, que fue creado, por Oren Patashnik, y Leslie Lamport, va a tener, eh, ocho estilos bibliográficos, por defecto, sin embargo, la desventaja, que tiene este, es que, al igual que, cuando iniciaba la computación, con el MS2, que teníamos que utilizar comandos, esta es la desventaja, que tiene el Viptex, eh, y, existen, ya nuevas interfaces, que es, la VipLagtex, que, viene a corregir, algunos, algunos errores, algunos problemas, que teníamos con el Viptex, sí, pero, todavía no es, eh, sigo utilizando los comandos, eh, ya, actualmente, existen estas dos interfaces, la interfaz, JabRef, que es para Windows, Mac, Linux, y Solaris, y la Vipdex, que son solamente para Mac, y, para Mac, perdón, para el sistema operativo Mac, entonces, eh, esto es, a grandes rasgos, lo que son los, los manejadores, bibliográficos, si ustedes se van a, van a adentrarse más en la investigación, si es importante que vayan, los, los, revisen, vean cuál se adapta más a sus necesidades, para que puedan utilizar el que más les convenga, ¿de acuerdo? Bueno, como ven, cada sistema de referencias, es un lenguaje, y, pues, para nosotros, hablar, ese lenguaje, tenemos que revisarlo, ir a aprenderlo, de manera que, nos podamos entender con la, el resto de las personas que va a utilizarlo, el manejo de los diferentes lenguajes, nos va a permitir expresarnos debidamente, colocar las citas bibliográficas, de la manera correcta, con el sistema que nos están solicitando, o el que queramos utilizar, dependiendo de cómo vayamos a trabajar, ¿sí? y debemos de conocer las herramientas que tenemos, que nos van a ayudar a organizar debidamente, las referencias bibliográficas, y bueno, ya bien, ya habiendo, revisado todo esto, ya podrán llegar, a la biblioteca, y decir, busco el capítulo de los egipcios, escrito, por Churchill WL, que se encuentra, en el libro escrito, o editado, por Smith M, el libro es, Historia Universal, la quinta edición, que se publicó en Londres, la editorial es McGrawhill, publicado en el año 2017, y las páginas, son de las 57, a las 72, creo que eso les facilitará mucho, el trabajo de buscar, en tantos libros, toda la información, la pueden encontrar en esta, en esta bibliografía, y, pues, en esta ocasión, sería todo, les agradezco mucho su atención, si tienen alguna duda, o pregunta, como uso, se la responderé, al inicio de la plática, podrán encontrar mi correo, hasta pronto, un palco, atrope y, que sí, pero... también,